ah pues hola a todos chicos aquí van en un número para el canal y pues esta vez estamos jugando Shenotweb o como carajo se diga pero bueno chicos este vamos a empezar bueno aquí ya he elegido el arma ok no sé qué dice pero bueno aquí ya elegí el arma y el personaje jugador 0 bueno vamos a empezar bueno antes de empezar a jugar quiero que vayan aquí a la calidad del vídeo y escojan 1080 60 fps que estado subiendo los vídeos a 60 fps a ver vamos a empezar para acá y bueno espero que hayan visto el vídeo anterior de que subí un vídeo en 1080p bueno este juego ya lo tenía pues y la verdad ya lo tenía ya lo jugado pero pues quería empezar esta pequeña como serie de vez de cuando subir pasar dos o tres niveles no sé y pues subirlos no más que nada porque este vídeo me de nada donde están los ajustes bueno nos vamos a ajustes opciones no aparece bueno en controles ajuste de mando vamos a ver bueno como es eso como que no se me hace más cómodo lo voy a testar a ver como estaba la sensibilidad de movimientos bueno eso eso siempre lo voy a testar a ponerlo bien bueno lo siento un poco más cómodo y no sé por qué pero como que corre más no y bueno ustedes estarán viendo el vídeo a 60 fps pónganlo en 1080p o 720p porque es cuando disfrutan más los vídeos a 60 fps listo vamos a vamos a ver el mapa bueno hay enemigos por allá pero bueno no hay problema nosotros tenemos que ir a ver buena es para gase abrimos y bueno hemos llegado primer nivel completado y bueno vamos a empezar el siguiente solo voy a jugar dos no quiero que el vídeo se haga tan largo porque si no me quedo sin comentario bueno vamos al siguiente por cierto una cosa chicos este quería ver qué serie les gustaría ver aquí en el canal que tipo de serie que tipo de serie no sé como que minecraft si se dan cuenta en todos los vídeos no ha habido ningún otro vídeo que no sea de minecraft o de otro juego más que de class royale si no me equivoco este es un otro vídeo variado bueno vamos a ver solo díganme que juego les gustaría ver aquí en el canal y pues yo con gusto se los traigo a ver a ver a ver a ver a ver por cierto chicos este he estado viendo la serie de el chapo y está súper interesante les recomiendo que se la vean en netflix si no no me pago si no pues quería hacer este pequeño comentario y aparte que pues no me pueden pagar estoy muy chico tengo 14 años y bueno no le para que necesito dinero yo no necesito nada de dinero ser От spellet pues bueno voy a ver a ver vamos a seguir derecho este bueno a ver vamos a multi Muerto Muerto Buerto a ver A ver este para dónde echo Ah a ver A ver Nie cae Ah a ver a ver Ah Prepa No se murió, no se murió No se puede correr Oh, ¿qué dice? Está ganándote Mátalo, mátalo No, de un golpe me mata Yo tengo este Listo A ver, ¿dónde hay más? Básicamente, bueno, yo no puedo correr Vamos a tratar de ir lo más rápido que se pueda Para acá A ver, a ver Ya no hay más No, bueno, ahorita Vámonos para acá Si no me tuvo que ir para acá Sí, bueno, a ver Vamos, vamos, vamos Este aquí no era Hacia acá Pues ya no hay nada ahorita Espero que sí se vea 60 FPS Bueno ¿Dónde más? ¿Dónde más? ¿Dónde más? ¿Dónde más? ¿Dónde más? ¿Para dónde? Ya me hice bolas A ver, vamos a intentar seguir esto por acá Creo Creo me tardo más Buscando el camino Vieron que matando a los Aliens o qué carajo O sea, no sé qué es eso Bueno, es para acá abajo Odio que no me salga todo como quiera A veces Hacia abajo Y bueno De veras Mañana verán un vlog Bueno, lo voy a grabar mañana Voy a grabar mañana el vlog Y ustedes Lo van a ver A lo mejor el lunes O no sé qué día Es que no es para acá Es para acá creo, ¿no? Sí, es derecho Si no sé qué día Verán ustedes el vlog Pero va a estar muy interesante Y bueno Como les decía Va a ser un vlog muy Bueno, va a ser un vlog El caso No sé cuándo No sé cuándo lo subiré Ni cuándo Bueno, no En serio No sé cuándo lo subiré Pero bueno Pero bueno chicos Yo aquí voy a dejar Este gameplay video Yo espero que os haya gustado Bueno, no sé Si fue tan largo Tan cortito Pero bueno No quiero que pasen ya De más de 10 minutos Cada video Porque se tarda mucho En exportar Y en subirse Pero bueno chicos Espero que les haya gustado Este video Ya saben que me pueden dejar Un like, compartir Comentar y suscribirse Y se los agradecería mucho Que si ya empiezan A ver los videos En 720p 60fps Porque se disfrutan demasiado Trato de hacer un esfuerzo Para que tenga calidad Del video Y buen audio Buena imagen Que es lo que antes No tenía con las tablets Que no tenía Ni buen audio Ni buen video Ahora ya tengo Buen audio Y buen video No tengo muy buena edición Pero me encantaría Tener una buena edición Si tuviera computadora Pero muy chicos Yo quiero dejar este video Nos vemos en un próximo video O en el próximo vlog Adiós chicos